Hola amiguitos, nuestra lectura de hoy es Oso Polar, Oso Polar, ¿Qué es ese ruido? De Bill Martin Jr. y Eric Carr. Espero te guste. En nuestra lectura alta, hoy leeremos el libro Oso Polar, Oso Polar, ¿Qué es el ruido? Por Bill Martin Jr. y Eric Carr. Oso Polar, Oso Polar, ¿Qué es ese ruido? Oso Polar, Oso Polar, ¿Qué es ese ruido? Es un león que rugía mi oído. León, León, ¿Qué es ese ruido? Es un hipopótamo que resopla en mi oído. Hipopótamo, hipopótamo, ¿Qué es ese ruido? Es un flamenco que grasa en mi oído. Flamenco, flamenco, ¿Qué es ese ruido? Es una cebra que relincha en mi oído. Sepra, cebra, ¿Qué es ese ruido? Es una boa que sisea en mi oído. Boa, boa, ¿Qué es ese ruido? Es un elefante que barrita en mi oído. Elefante, elefante, ¿Qué es ese ruido? Es un leopardo que gruña en mi oído. Leopardo, Leopardo, ¿Qué es ese ruido? Es un pavo real que shilla en mi oído. Pavo real, pavo real, ¿Qué es ese ruido? Es una morsa que brama en mi oído. Morsa, morsa, ¿Qué es ese ruido? Es un guardia que silbe en mi oído. Guarda, guardia, ¿Qué es ese ruido? Son los niños que gruñen como el oso polar, grujen como el león, resoplan como el hipopótamo, grasman como el flamenco, relinchan como la cebra, sisean como la boa, barritan como el elefante, gruñen como el leopardo, chillan como el pavo real, y braman como la morsa. Ese es el ruido.